Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a Dios Muy, pero, muy, pero, muy buenos días por fines viernes Y así es como estamos amaneciendo en la bella ciudad de La Paz Estoy haciendo un poco de frío, pero nada va a impedir que podamos tener un gran programa Bienvenido Richard ¿Cómo, cómo, cómo que poco, ah? ¿Hace frío? Sí, bueno, miren ustedes, el cielo está a un lado en este momento Abríguense, si tiene actividades muy temprano Hoy es viernes 8 de octubre Bienvenidos, arrancamos, señoras y señores Bienvenidos a la revista al día Qué buen ritmo, Bolivia, muy buenos días Por fin es viernes y estamos contentos con toda la energía puesta para tener un programa imperdible Chicos, Paulita Black and white, elegante como siempre Así que está bien, Paulita, bienvenida Muy buen ritmo, ¿cómo están, Richard? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, Bolivia Último día hábil de esta semana, así que a disfrutarlo porque de acá ya se viene un pequeño descanso Los que no van a trabajar el fin de semana Sí ¿Con qué meses después? Vamos a trabajar En estos trabajitos que muchos creo que deben rodear Hay que trasladar Uy, eso es horrible Te vive y la dedico Gracias Y aparte uno tarda meses trasladándose, ¿no? Yo me acuerdo la última vez que me trasladé Tardé dos años en arreglar el último cuarto, el depósito Récord total con Paulita Mánchez Dos años, dos años sin el depósito seguía y saltaba arreglar y todo Ay, Paulita Pasa, pasa, pasa Bueno, estamos también con nuestros compañeros ya listos, ya preparados Manolito y Nelson esta mañana Chicos ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo? ¿Cómo? Les vamos a enseñar tres recetas diferentes Para que podamos hacer recetitas con este ingrediente tan vital Con huevo se puede hacer mil recetas, diría yo Sí, señor, bienvenidos una vez más Arrancamos de esta manera Hay información, hay noticias Se genera en esta jornada Muy intenso Está el programa junto a Martín Cole Que tenemos el contacto con Cochababa para que nos amplíen Hola, Martín Hola, Richard, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, amigos, ¿cómo están? Buenos días desde Cochabamba Un afectuoso saludo a todo el país La información se ha concentrado Evidentemente, como bien decía Richard En las últimas horas, en lo que ha ocurrido en Cochabamba Al menos, entrada a la noche ayer Las circunstancias han mostrado La situación en la que se encuentra El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa Fíjense ustedes, estas imágenes corresponden A los minutos posteriores También a los que se conocía La situación jurídica De Manfred Reyes Villa Hay que recordar que la sala Constitucional segunda Del Tribunal Departamental de Justicia De Chukisaca Definió negar la tutela Manfred Reyes Villa Por el caso ciliar alternativo Pero dispuso Atención con esto Que se mantengan las medidas cautelares Hasta que el Tribunal Constitucional Revise este fallo Por lo que queda en suspenso La ejecución de la sentencia Condenatoria Que emitió la sala penal Del Tribunal Departamental De Justicia De Cochabamba La audiencia comenzó A las once con cuarenta y cuatro minutos E ingresó en su fase deliberativa A las quince cincuenta y siete Se reinstaló cerca de las siete de la noche Y se presentaron los argumentos De los vocales Juan Carlos Mendoza Y Gonzalo Flores Lo ocurrido justamente Lo que vamos a ver a continuación Es conocer lo que se me señalaba Por parte de los vocales Gonzalo Flores Este es la sala constitucional Primera Venir a la tutela impetada Por Manfred Armando Antonio Reyes Villa Y Gustavo Urbano Nambieman Contra los magistrados Edwin Aguayo Arando Y María Cristina Díaz Sosa Integrantes de la sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Sin embargo En virtud Al argumento expuesto Supra respecto al riesgo De daño inédito E irreparable En caso de ejecutarse Los efectos Del auto supremo Quintos treinta y cinco Vaga dos mil veintiuno Un millón ERA Que declaró Inadmisible recurso De casación Impuesto por el labor accionante Se dispone De la otorgación De medidas cautelar Solicitada por el accionante Manfred Armando Antonio Reyes Villa Quedando subsistente Sin consecuencia Los autos Doscientos diez Barra dos mil veintiuno De veintitrés de septiembre Complementarios doscientos trece Barra dos mil veintiuno De veintisiete De septiembre Emitidos por esta Sala Constitucional Dicha determinación Como se tiene expresado Subsistirá hasta la emisión De la sentencia Constitucional En revisión Por el Tribunal Constitucional ¿Cuál fue la reacción Del alcalde Manfred Reyes Villa A propósito De lo que escuchó Durante los últimos minutos También De la intervención De los vocales Vamos a conocer El criterio Del alcalde De Cochabamba Sobre lo resuelto A mi pueblo boliviano Y sobre todo A mi yacta A la población Cochabambina Que nos ha brindado Tanto apoyo Todos estos días Desde el principio Inclusive haciendo vigilias En la calle Mostrando El apoyo A nuestra gestión Obviamente Se sigue haciendo Justicia imparcial Se sigue En la duda Sin embargo Lo importante Es que Seguimos en la alcaldía Seguimos trabajando Y haciendo gestión Por nuestro pueblo Yo digo Como les he dicho Eso es gracias a Dios Y a mi pueblo De Cochabamba Que nos ha brindado Ese apoyo Por eso Hemos recibido Esa medida cautelar Que no permite Manfred Mientras el tribunal Constitucional Se pronuncia Igual Si me hubieran dado La tutela a Manfred Igual Tenía que haber ido Al tribunal Constitucional Para que se pronuncie Me imagino Que por su carga Procesal Lo harán de aquí A mucho tiempo Pero Estoy seguro Que administrarán En justicia Porque eso es Lo que corresponde Nuestro pueblo Cochabambino Estará siempre atento Porque hoy Se debe respetar El voto Del soberano El voto De nuestro pueblo Y en ese contexto Es que Manfred Seguirá Haciendo gestión A lo largo Y a lo ancho De nuestra querida Cochabamba Que saldrá Que saldrá Que saldrá Con su cargo Que dice El ministro Con él Resulta Presionado De todas maneras Nosotros seguimos Subidos Y seguimos Trabajando Los cinco años Se retiró De la plaza Principal Catorce De septiembre Más adelante En instantes Vamos a estar Con el abogado Del alcalde Manfred De Gisvilla Para que nos interprete Todo lo que se ha Trabajado ayer En esta En este momento Donde Manfred Ha estado Frente a los vocales Y también Vamos a estar Desde los puntos Donde debería estar El alcalde Tomemos en cuenta Que hoy también Tendría agenda Y vamos a ver Si está en su domicilio O que está haciendo Si ya se encuentra También en su despacho Así que hay mucho todavía Por compartir con ustedes A propósito de este tema Que convocó la atención De todo el país También ayer por la noche ¿Qué está ocurriendo A esta hora del día En Santa Cruz? Vamos con ustedes Compañeros Para saber Que entiendo yo Llega una sorpresa Queridos amigos Buenos días Martín Te saludo a ti Saludo a ustedes Y a todos 6 de la mañana Con 9 minutos Buenos días Bolivia Desde Santa Cruz Un gran abrazo Final de semana Ya Estamos en viernes Y les quiero decir Vivita buen día Buenos días Buenos días Hoy es un día muy especial Día internacional Del huevo Señoras y señores Una celebración Que se conmemora Desde el 96 ¿Quién no come Una vez al día Hay que comer huevo Un huevo por día Increíble La verdad que es un alimento Que nos nutre bastante En alimentación A la piel también Porque hay muchas mascarillas A base de huevo Lo veo risueño Primero que nada Muy buenos días Yo prometí Producción no reírme Pero es una sorpresa ¿Verdad? Una sorpresa Y si usted no sea maleducado Como Marcelo No se ría por favor Señoras y señores En esta mañana Conmemorando El Día Internacional Del Huevo Según la Comisión Internacional Del Huevo De 1996 Aquí en la revista El Día Tenemos para ustedes La granja de Charlie Y su gallina Turuleja Vamos Pero que ritmo Esa gallina Sáquenme el sello Sáquenme el sello Por favor Sáquenme el sello Regálenos un poquito más De este baile Ahí está Volumen de la música Vapo, vapo Baila, baila, baila Baila, baila Ay, pero qué gallinita Qué bonito Más tierno A mí me encanta Porque es un granjero Muy fitness Que alienta mucho Esa gallina Bueno, muy buenos días Bolivia Hoy es el Día Mundial Del Huevo Por favor Si me pudiera entregar El Día Mundial Del Huevo Pero está empollando Esa gallina Esa gallina Esa gallina Tiene las patas Y a la única Que tú Le sacó una En vivo Bueno, ya Aquí está el huevo Calientita Le dio el huevo Hoy es un día Para hablar De este alimento Que nos ayuda Tanto a todos Que nos hace Nos hace A del paso Cuando no hay Qué comer en casa Hacete un huevo frito Con arroz Hacete un sándwich de huevo Un omelette La verdad que Este alimento Es muy bueno Para nosotros Y también para divertirnos Hoy es el día Para hablar del huevo Y divertirnos Un granjero fitness Es un granjero fitness Y una gallina Muy turuleca Muy particular Un ritmo tiene Muy bailarina Me encanta Me encanta Mira raro su baile Pero ahí vamos Pero mirale el ritmo Bueno señores Hoy comenzamos No me dejó de mover Esa gallina Va a estar toda la mañana Con nosotros ¿No es cierto? Charly ¿Y cómo anda la paz Con los huevos? Qué manera de reír Con la granja De Charly ¿Qué tal? Charly me sorprende Miren acá tenemos Nosotros también Y todas sus habilidades Mire Hola Charly La habilidad Para poder Tintar una sonrisa ¿Cuál habilidad? Incluso hasta le puso Cabellito ¿Quién será? Paulita O Leila No sé ¿Qué nombre le ponemos? A ver ¿Cuál? Bueno A ver si me picha Por favor señor camarógrafo Lo mostramos Una vezita más Ahí está ¿Quién será? ¿Pablita o Leila? No sé Bienvenidos una vez más Información Arrancamos también Con algo de color La mañana se pinta No me hables de deportes Vamos a hablar más adelante Tenemos que hablar No me hablen de ellos Con base a la realidad De lo que pasa Con la selección boliviana Tenemos un debate caliente La cancha caliente Ah bueno Eso sí me gusta Eso quiero Eso viene más adelante Con invitados especiales Que ya están en camino Así que bueno Agradeciéndole sobremanera Además con tratos internacionales Me retracto No me hables de la selección Pero sí Sí hablemos de deportes Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Ahora que la cosa está Todavía calientita Pero debates para proponer Para los cambios Y todo lo que se está haciendo mal ¿Cierto? Claro Y ver sobre toda la realidad ¿No? Eso es importante Perdió Bolivia 3-7 Muy bien Más adelante se lo comentamos Que coma más Dice la selección Y hace falta Eso es lo que le faltan algunos Esto es lo que le faltan algunos Eso Eso Bueno Vamos con la propuesta De nuestras 10 ¿Le parece? Vamos Eso sí Esta es nuestra agenda Señoras y señores Bienvenidos una vez más Así cerramos la semana Han sido 7 horas de audiencia Para que la justicia Allá en Sucre Determine negar La tutela al amparo Presentado por el alcalde De Cochabamba Manfred Reyes Villa Esto por el caso Del proyecto El sillar alternativo La autoridad Se pronunció Incluso festejó Celebró Y usted dirá ¿Pero por qué Si le han negado la tutela? Resulta que el alcalde Va a continuar En el cargo Porque también La justicia Ha señalado O le ha admitido Estas medidas cautelares Ha ratificado más bien Las medidas cautelares Para el alcalde De Cochabamba Manfred Reyes Villa Y en este momento Nos enlazamos con Cochabamba Porque está el abogado De la autoridad A ver qué tiene que decir Con relación a este tema Cordial medio de televisión A la población de Cochabamba Y por ende A la población boliviana El día de ayer Hemos vivido un día De mucha expectativa Mucha preocupación Felizmente nuestra angustia Ha concluido más o menos Conceso de las 18 Cuando la sala Constitucional número 2 Del Tribunal Departamental De Justicia De Chukisaca Ha emitido La parte resolutiva De su sentencia Constitucional Si bien es cierto No nos han concedido La tutela Que se ha solicitado Lo importante de esto Es que no se ha mantenido La medida cautelar A ver Vamos por partes ¿Qué se negó? Para ser concretos Por favor Bien Lo que se ha invocado En el fondo Del amparo constitucional Es de que en el proceso penal Denominado auxiliar alternativo Se han producido Una serie de lesiones Es decir Una serie de agravios Que violan derechos Y garantías constitucionales Como es La de la defensa penal Como es el tema Del derecho De no aplicación Del derecho retroactivo Y consecuencia Muchos otros elementos Que consideramos Violatorios Estos a criterio De la sala penal Hipotéticamente No se hubiesen Consumado Dentro del proceso penal Pero sin embargo En el tema De la casación Específicamente Que es motivo Del amparo Constitucional En el orden De que la Tribunal Supremo De Justicia No nos ha permitido Asumir Digamos La defensa Dentro de este Esta etapa De casación Es de que Nos están demostrando Estamos demostrando Con la población De que en derecho Hay instancias Hay recursos Y no como la otra parte Decía De que la sentencia Ya se debe ejecutoriar Ya Manfred Debe estar en la cárcel Se está demostrando De que hay otras instancias Si bien es cierto No se han negado No nos han concedido La tutela Pero hay otra instancia De revisión Que es el Tribunal Constitucional Y esto está En la norma En el Código Procesal Constitucional En consecuencia Esta instancia Tiene la obligación Tiene la responsabilidad De revisar Y considerar Si lo que han emitido El Tribunal Constitucional Sala número 2 De la ciudad de Chukisaca Se apega fundamentalmente A derecho Y está dentro De la correcta valoración De los elementos De prueba Que nosotros Hemos impugnado Y hemos asumido Dentro del amparo Constitucional Para que se entienda Claramente Es decir Lo establecido Por el Tribunal De Justicia De Cochabamba Pasará a revisión De una instancia Máxima Mayor Que vendría a ser El Tribunal Constitucional No En este caso Lo que pasa En revisión Es la resolución Que ha emitido La sala Constitucional Número 2 De la ciudad De Chukisaca Del departamento Y pasa a otra instancia Claro Ha emitido Su resolución Donde nos han negado No nos han concedido La tutela Y nos han ampliado La medida cautelar Esa resolución Pasa en revisión Todo está En un orden De gradación Obviamente El elemento principal Es la sentencia La sentencia Determina una condena Entonces está invocando De que A mérito de esa sentencia Y otras instancias De revisión No han considerado Los agravios Que en su momento Se han impugnado Es decir No hemos recibido Una respuesta Pronta y oportuna Como nos dice La constitución Política del Estado Estamos en una total Inseguridad jurídica Hay instancias Que nos dan Un razonamiento jurídico Y otra instancia Nos niega El razonamiento jurídico Eso es el derecho O sea El orden de De procesos Ahora estamos Ante otra instancia ¿Qué significa La otorgación De las medidas cauteladas? De que El señor Alcalde Manfred Reyes Villa Sigue cumpliendo Las funciones De alcalde municipal Del cercano Y va a seguir cumpliendo Sus funciones Hasta tanto La sala Constitucional Perdón El tribunal constitucional No emita Una resolución Esta resolución Puede ser De dos formas Una Que pueda confirmar La sentencia Que ha emitido El órgano Constitucional De la ciudad De Sucre O en su caso Pueda revocar Si revoca Necesariamente Va a tener Que volver Al tribunal Supremo De justicia A efecto De que emitan Otra resolución Y cuál es Y cuál es la resolución Que se está invocando Que es lo que se pretende Es lo que ayer Hemos manifestado Martín En este programa De que se nos declare La admisibilidad De nuestros recursos De casación El mismo Que ha sido negado Por simplemente Por ritualismos Por formalidades Que hipotéticamente No se hubiesen cumplido Pero el fondo De la justicia No son las ritualidades Es claramente Hacer justicia Y hay hechos materiales Que están Y en este caso Que se defiende A Manfred Por el caso Del Sillar Es decir Ahora le compete Al tribunal Constitucional Plurinacional Pronunciarse Pero No hay audiencia Y eso también Hay que ser claro ¿Vendría a resolver Simplemente? No Ya no hay audiencia No hay más audiencia Ya no hay audiencia El artículo 43 Procesal Constitucional Determina simplemente Las formas De resolución Y las dos formas De resolución Están en el orden De confirmar Total o parcialmente O revocar Total o parcialmente La sentencia ¿Hay tiempos? Para que se pronuncie Sí De acuerdo al Procesal Constitucional El 42 Determina 42 Determina De que Se tiene 30 días Para emitir Su Su sentencia Constitucional El tribunal Constitucional Pero esto Es en tiempos Formales De plazos De la Que otorga la ley Pero nos vayamos A tiempos reales La terrible carga Procesal Que tiene el órgano Del tribunal Constitucional En función De revisión De sentencias No nos olvidemos De que es el órgano Que asume Todas las Todas las Sentencias Constitucionales En revisión Del estado Boliviano En consecuencia La carga Procesal Pues es máxima Nosotros consideramos En el mejor De esos casos Que esto va a demorar Unos 8 o 9 meses Es bastante Bastante tiempo O no Bueno Esta es la situación Entonces actual Del alcalde Él va a continuar En sus actividades Como alcalde Y justamente Quiero ir con usted Hasta nuestra unidad móvil Ahí se encuentra Mi compañera de trabajo Tatiana Miranda Porque ayer en la plaza principal Ha sido el poco de atención Tatiana De todo lo que ha ocurrido Hoy en la mañana ¿Qué está pasando En la alcaldía En las puertas De la oficina Del alcalde De Cochabamba Buenos días Martín Nosotros hemos llegado Hasta la plaza Justamente Y totalmente vacía Podríamos decir Un panorama Totalmente diferente De lo que se vivía El día de ayer Que era una fiesta En realidad Lo que se tenía Y cientos de personas Que llegaron Hasta este punto Hasta las puertas De la alcaldía municipal Puedes observar Que ya no se encuentran Carpas en el lugar Tampoco hay personas Que habían permanecido En este sitio Sin embargo Si lo que ha quedado Son algunos carteles Que bueno Están con algunos Mensajes de apoyo Justamente Al burgo maestro Tatiana Sin embargo Luego no se pudo Observar Nada Ahora Tatiana ¿Qué va a ocurrir En el transcurso del día? ¿Hay agenda Que va a tener La máxima autoridad De la ciudad? Si se tiene previsto Que él bueno Llegue hasta el despacho Para sus funciones Normales Él ayer Justamente había indicado Que él va a continuar Trabajando Él continúa Como autoridad Del municipio Es por eso que ha indicado Que bueno Las actividades Van a ser normales No conocemos todavía Si es que se tiene agenda Para el día de hoy Pero sí Va a llegar seguramente En las próximas horas Hasta su despacho Para continuar Con su trabajo Como lo había indicado Justamente el día de ayer En el acto Que se ha tenido Al concluir La audiencia En horas de la tarde Bueno estamos justamente Con el abogado Del alcalde Manfredes Villa Hoy va a tener agenda Doctor ¿Sabe algo? Necesariamente El alcalde Todos los días Tiene agenda Incluyendo sábados Y domingos Esa es su actividad De servicio Que está demostrando Entre la colectividad Y eso es una muestra Palpable De las obras Que en estos 4 o 5 meses Se beneficia En la ciudad de Cochabamba Doctor En el marco De la intimidad Ayer ¿Le dijo algo El alcalde ¿Usted respiró tranquilo O se mostró todavía Con un poco de tensión Debido a lo que está ocurriendo? Obviamente Todo el mundo Ha estado en una tensión Latente El día de ayer Hasta inclusive Recibida la noticia De la resolución Final del tribunal Del órgano Constitucional En ese orden La inquietud Se ha apaciguado Al saber El logro Que se ha obtenido En resultados De que se mantienen Las cautelares Esto es lo importante Porque de no haber ocurrido Este hecho Obviamente La situación jurídica Del alcalde Hubiese sido otra Esto nos permite A un Esto le permite A él Continuar sus actividades De servicio A la población De Cochabamba Bueno doctor Le agradezco mucho Por habernos permitido Conocer toda esta información Hoy Bueno Por lo menos Lo que se espera Es que las actividades Hemos escuchado Las palabras del abogado Justamente de Don Manfred Reyes Villa Quien se ha referido A cómo va a ser De aquí en adelante La situación legal Del alcalde De Cochabamba Hemos escuchado Hemos escuchado claramente Que el Tribunal Constitucional Plurinacional Tiene 30 días De plazo Para poder emitir Un fallo Para decidir En este caso Sin embargo La demora procesal La carga procesal Puede retrasar Justamente Esta decisión Vamos a estar pendientes De lo que ocurra En Cochabamba Pero atención Porque se vienen Días de movilizaciones Un día de paro cívico También En el país Y es que Los cívicos cruceños Opositores Y diferentes sectores Se han pronunciado Y se va a desarrollar Reiteramos El lunes 11 Un paro de unidad Y dignidad El Comité Pro Santa Cruz No va a emitir Pases de circulación Y pide a la población Que sea consciente Del cumplimiento De la medida El Comité Cívico Ha ratificado El paro Del lunes Esto a tomarlo Muy en cuenta Sin embargo Hay varias regiones Que no van a acatar Esta medida De presión Hablemos del alcalde De La Paz Iván Arias Quien anunció Que el municipio Va a evaluar Si se suma o no A estas medidas Lo hará El día de hoy Justamente Esto ante La convocatoria Del paro nacional En contra De la persecución Política A los miembros De oposición Del proyecto de ley Contra la legitimación De ganancias ilícitas Entre otros Arias También cuestiona El proyecto de ley Que recordemos Debe ser socializado Con diferentes sectores Antes de su aprobación Y posterior promulgación Sin embargo No todos están conformes Con la misma A propósito De este proyecto De ley Que dijo El ministro De economía Se ha referido Al tema Ha señalado De que Esta norma No vulnera Los derechos De los bolivianos El ministro De economía Marcelo Montenegro Ha desmentido Que la ley De lucha Contra la legitimación De ganancias ilícitas Financiamiento Al terrorismo Y la proliferación De armas De destrucción Masiva Fuera sancionado Promulgada Y dijo Que los falsos rumores Sobre ese tema Son un engaño Y una mentira De la oposición Política Que tratan De confundir A la población Es bueno Que se informen Antes Es lo que ha señalado La autoridad De estado Reitero Se va a hacer Una socialización De este proyecto De ley El ministro De salud Ha vertido Duras críticas En contra Del gobernador De Santa Cruz Esto con relación Al tema De la vacunación Ha desmentido Incluso Que este departamento Esté en primer lugar En la aplicación De las dosis Eso es lo que ha señalado La autoridad De estado Quien ha dicho Además Que no va a permitir Que el señor Luis Fernando Camacho Le mienta Al país Además Dijo que el gobierno Nacional dotó De vacunas Equipos médicos Pruebas antígenos Nasales Entre otros insumos Y también dotó De personal de salud Para la contención De la pandemia Señaló Que Santa Cruz Se encuentra En el quinto lugar Incluso De la aplicación De las dosis Y rechazó Y desmintió Las aseveraciones Del gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Atención Algo que nos interesa A todos los bolivianos Es el tema De nuestros bolsillos El tema económico Hay proyecciones Muy interesantes Muy importantes Y también positivas Si se da el caso Y es que el Banco Mundial Ha señalado De que Bolivia Va a estar En el quinto lugar De los países Sudamericanos En crecimiento económico Imagínese Vamos a ir analizando Estos datos Por favor Ya estamos con el señor Mike Gemio Analista económico A ver que nos tiene que decir Con relación a este tema Que placer saludarlo Buenos días Buenos días Un saludo a tu audiencia Y muchas gracias Por la invitación Bueno Hacías mención A esta proyección En realidad Del Banco Mundial Que bueno Genera una suerte De análisis Periódico Y de revisión De cifras Hace entre dos Y tres revisiones Anuales Sobre sus proyecciones En base A datos Y modelos Econométricos Los cuales Más o menos Proyectan No solamente El crecimiento De Bolivia Sino de todos Los países Del planeta Entonces en este ejercicio Se trata de ir definiendo Cómo sería el comportamiento Económico De todos los países De la región Y como te decía De todo el planeta Entonces ahí Bolivia ha destacado Bastante Es una economía Que si bien Digamos Ha sufrido Serios problemas En la pasada gestión Ahora está mostrando Una recuperación Sumamente acelerada Y que claro Esto beneficia En gran medida Digamos A las proyecciones Que se tiene Para empresas De pronto Para el mismo gobierno Entonces es un dato Importante Y claro Positivo Desde todo punto de vista Mostrando cifras Que realmente Generan Buenas expectativas No hay que olvidar Que la economía Se mueve también En base a expectativas ¿No? Y el generar Números de proyecciones Positivos Para los países También En alguna forma También pues Trae inversiones Genera un contexto Positivo económico Y creo que Al final del día Los bolivianos Nos podemos sentir Un poco más tranquilos En la línea De que Las proyecciones Están mostrando Crecimientos acelerados Y una salida De la crisis Básicamente 5,5 ¿No? Es lo que proyecta El Banco Mundial Para nuestro país Ahora ¿En qué sectores? ¿Qué áreas Habrán crecido más? Bueno Lo que se ha mostrado Ya en base Digamos a los datos Nacionales Y en la Y el IGAE Digamos que es el indicador O sea Nuestra economía Para poder medir El crecimiento económico De manera mensual Se ha mostrado Que sectores Como la minería Y como la construcción Han sido sectores Puntales Digamos ¿No? Que han logrado Crecimientos Interesantes ¿No? Ahí Tiene que ver Con cómo El gobierno Ha definido Una política De manejo De la inversión Pública En grandes rados Sabemos que El año pasado Ha habido Muy poca intervención Digamos del gobierno En lo que tiene que ver Con la economía Pero claro En el contexto Actual Y en el modelo En el cual Estamos siendo manejados Pues es importante Que la inversión Pública Sea Una suerte De agente Dinamizador De la economía Entonces Para lo que está pasando Actualmente Es muy interesante Como el gobierno Ha decidido Intervenir ciertos proyectos Darle más aceleración Y estos proyectos Han tenido incidencia Grande Digamos En temas de construcción Y también de empleo Un freno Definitivamente No solo para Bolivia Para el mundo entero Ha sido La pandemia Ahora Es inminente Una cuarta ola Para Bolivia Estas cifras Pueden variar Pueden reducir Pueden verse afectadas Con esta cuarta ola En definitiva No creo que sea Algo que Que vaya a afectar En lo económico Porque bueno El El porcentaje Digamos De personas Que ya han sido Vacunadas Está dando mucha Tranquilidad A la sociedad Entonces Ahí Yo lo que siento Es que Evidentemente Está ya una cuarta ola A la vuelta de la esquina Pero la gente Se siente mucho más tranquila O sea Está acudiendo a negocios Está Está haciendo Sus actividades Económicas Con cierta normalidad Obviamente Precautelando su salud Pero lo importante Es la tranquilidad ¿No? Tener Saber que de pronto Te puedes enfermar Pero claro Tener Ya las vacunas Y saber que eso No te va a afectar Tan fuerte Evidentemente Tranquiliza Y yo creo que Digamos Esa confianza Otra vez Las confianzas Son muy importantes En economía Sí Señor Gemio Hay algo importante Que aclarar Porque estamos hablando De una proyección Del 5,5% Según el Banco Mundial Pero Ya la población Dice Entonces Va a haber Segundo Aguinaldo Expliquémosle Por favor Esto Que es fundamental Claro A ver ahí Para un poquito Ir a aclarar Las formas De cálculo En realidad Es lo que Varía ¿No? La proyección Que estamos Que se hace Que hace el Banco Mundial Y bueno Incluso el mismo gobierno Proyectó Un crecimiento De 4,4% Me parece Para lo que es Este 2021 Es una proyección Que tiene que ver Con de enero A diciembre Del 2021 ¿No? El cálculo Del doble Aguinaldo Se hace De junio del año pasado A junio de este año ¿No? Entonces Son periodos diferentes Pues claro Los números De pronto Pueden ser muy alentadores En lo que tiene que ver Con cómo va a cerrar El año Pero claro Vamos a hacer Un cálculo promediado También con los Con los últimos meses Con los 6 últimos meses Del año pasado Que sabemos Que no van a ser Los mejores ¿No? Todavía hay que tener Una suerte De precauciones No ser muy alarmista De pronto Con el tema Del doble Aguinaldo Porque todavía Evidentemente Va a haber Un cálculo Que cierre A junio De este año Y te va a decir Más o menos Por dónde iría la cosa Pero de pronto En grandes rasgos Todavía No podría Digamos hablar De un doble Aguinaldo Porque claro Los últimos meses Del año pasado Son bien complicados Sí, es cierto Así que por favor No se confunda ¿No? Tenemos que esperar Todavía Este cálculo Que se va a hacer Ya para ir cerrando Por favor Señor Gemio ¿Qué hizo Perú? Que tal parece Le está yendo muy bien O le va a ir muy bien De acuerdo a estas proyecciones Sí, hay países Pues bueno Que han tenido Digamos Yo creo que Una Inteligente Política social Primero Que ha sido vital Para los países ¿No? El tema de vacunación Ha sido muy importante Para que la economía Pueda tener Una reacción positiva ¿No? Entonces En el caso de Chile Por ejemplo Que es igual Uno de los países Que va a crecer mucho Su vacunación Ha sido súper agresiva Ha apoyado mucho En lo que tiene que ver Después con la recuperación Económica ¿No? Y claro Las medidas de corte social Transferencias público-privadas Son otros ejercicios También que muchos países Han servido mucho Para que digamos Se dinamice El tema de la demanda ¿No? No hay que olvidar Que la pandemia Ha afectado Principalmente Al tema de la capacidad De consumo De las familias Entonces Claro Porque se ha parado Todo Y bueno Muchas familias Se han quedado sin trabajo Han sin despedidas Los padres Han sin despedidas De sus fuentes de trabajo Entonces Se ha construido Un conjunto Bien completo Pero yo creo que En la medida De que los gobiernos Han entendido De que su intervención Es fundamental En la economía En variables Como equidad Distribución Entonces Han ido mejorando Todas las economías Entonces Ahí me imagino Que tiene que ver Mucho también Con cómo ha manejado Políticas sociales Eso En el mundo Está siendo una variable Muy importante ¿No? La gente está entendiendo Que lo que tiene que ver Con salud Con educación No es solamente Una suerte De funcionamiento En lo privado De pronto No hay mucho De lo social Y en lo público Que tiene que entrar En variables Como te digo En salud y educación Que además Han hecho Que nos han visto Sociedades muy débiles Frente a pandemias ¿No? Entonces Yo creo que los gobiernos Están replanteando Sus políticas sociales Y en base a eso Están saliendo también De la crisis económica Y mira A pesar de una fuerte Crisis política ¿No? En el caso de Perú Por ejemplo Tal parece que les va a ir muy bien Gracias a May Gemio Analista económico Gracias por su tiempo Por darnos más claridad Con relación a este tema Muchas gracias a ustedes Y hasta cualquier momento Gracias Bien, a ver Le voy a dar un dato más Preste atención Porque según esta proyección Perú, por ejemplo Va a tener un crecimiento económico De 11,3% Bastante alto Chile 10,6% Colombia 7,7% Y Argentina 7,5% Y la nuestra Nuestra economía Según la proyección De 5,5% Será superior A la de Brasil Con 5,3% Paraguay 4,3% Uruguay 3,4% Y Ecuador Ojalá que esta proyección Suba todavía más Que nos vaya mejor A los bolivianos El tema de nuestros bolsillos También es importante En la economía En nuestro país Con el día internacional De nuevo Quería Bania Estaba viendo por aquí Travesuras Las gallinas Ya están listas Ya están las gallinitas Ahora Pero a ver Vamos a mover Perdón Ahora sí Miren Aquí está Bania Ya Richard Pereira Es experto Para Nelson Leila Yo Falta Paulita Manolo Miren Con la barba Y todo ¿Qué tal? Qué bonito Igualito Manolo Qué bonito A ver Esta soy yo Miren Richard Capísimo Para el hack Tremendo La diferencia ¿No? De los Ahí está Van Gogh Está Está celoso De Richard Miren ¿Quién es él? Es Nelson Es Nelson Falta Paulita Ahora Y él ya no sé ¿Quién será? ¿Quién habrá dibujado ¿No es esto? ¿Quién dice? Puede ser Leila Leila sí Falta Paulita Sí, sí, sí Chicos, bueno Mientras vamos viendo esto Por favor Vámonos con las redes sociales Porque ustedes tienen que participar Tres personajes Van a estar en competencia Para ver quién come los huevitos ¿Qué van a hacer? Mira, te comento Uy, sin romper las cosas Te comento Vamos a tener huevitos Dentro de esos Van a ser algunos cocidos Y otros van a ser crudos Entonces tienen que escoger Y vamos a ver Si tienen buena suerte Perfecto ¿Quiénes juegan hoy? Juega Richard Juega Nelson Y juega Carlitos Nelson y Carlitos Ay, ya los quiero ver Así es Así que atentos Atentos con las redes sociales Vamos a hacer Nuestra primer receta Batidito Vamos a partirlas Esto que te da energías Totalmente Batido en la arena Algunas personas dicen Que consumir huevo crudo No es bueno No es en cierto punto Cuando la cáscara está sucia ¿Ok? ¿Por qué? Y tampoco se tiene que lavar el huevo Para colocar al refrigerador Ese es un tip La gente agarra Y lo lava ¿Y para poner a la olla? Para colocar a la olla recién Pero si lo colocamos al refrigerador Limpiamos una pequeña membranita Que cubre los huevitos del porco ¿Ok? Tiene una membranita Todo esto tiene una pequeña capa ¿Ya? El huevo es poroso Se llaman ovoporofinas Entonces Limpiamos esta capita Y dejamos Esos poros A que sean Casitas para la salmonella ¿Ok? Entonces Ojo Por fin Eso es Vámonos con Tres huevitos Suficiente para nosotros ¿Cómo que salmonella, Manolo? Más adelante ¿Nos vas a dar todos los detalles? Toditos los detalles Se los doy mucho más adelante Chicos Vamos a comenzar a batir Solamente claras En este caso ¿Ok? Eso es Se necesita Bicervecina Nada más Se necesita bicervecina Y se necesita azúcar ¿Y esto del vino? Puedes colocar vino Ah Puedes colocar gaseosa de cola Soda Claro También las caseritas A ver Vámonos con la recetita Para esta cosa Sencillísima Que es nuestro batido ¿Qué necesitamos? Atención Necesitamos huevos Azúcar Y bicervecina Nada más señores Para este batido Delicioso Nada más Nada más Miren Temos que hacer que No sé si me escuchan Temos que hacer que se Vuelvan espumosas Las claritas Bien Y vamos a colocar azúcar Cuando ya esté medio Espumosito Colocamos azúquita A gusto ¿Ok? Bastante a gusto Manolita ¿Es cierto que comer mucho huevo También hace daño? En cierto punto Llega a resentir Como se dice El hígado Por la cantidad De colesterol Que tiene Pero hay que Desmitificar algo Algunos dicen Que el colesterol Del huevo Es malo No es malo Se ha demostrado Que no es Malo Y es más bien Beneficio Este es uno de los colesteroles De mejor calidad Obviamente En exceso Todo es malo Ah bueno Está bien ¿Verdad? Entonces una vez que esté así Miren Vamos a ver Ahora sí Cuando esté así Súper espumosito Vamos ahí ¡Qué rico! Espumoso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar Las yemitas Ah con yemas Recién colocamos las yemas Vamos a darle Una pequeña batida Quiero que vean Esto es lo que hace Lo que hace mamá En realidad Cuando hay algún Acontecimiento Algo así Y queda espectacular Ay que rico Bueno Quiero mandar Un saludo cordial A todas las Caceritas del alto Que preparan estos Batidos deliciosos Un beso para ellas Fuerza mamitas Caceritas Que ustedes trabajan Desde la madrugada ¿No? Desde tempranito Tempranito Para dar pilas A todas las personas Miren Y ahora estamos Colocando toda La bicervecina ¡Qué rico! Miren qué bien Ahora sí Cómo va a terminar Esto es una pequeña Escladita Ay ya pírate Y vamos a ver Si el pulso no nos falla ¿Qué dices? ¿Falla o no falla? No falla No falla Eso es Miren este batido Ay qué bien Súper espumoso Súper cremosito Esto lo vas a tomar tú Y vas a decirme ¿Qué te parece? Claro que sí Por supuesto Más adelante Por supuesto Más adelante chicos Vamos a tener Un delicioso Sandwichito de huevo Sí Sandwich de huevo Con la ¿Cómo se dice? Con paltita Mayonesa casera Falta con huevo Falta con huevo Es espectacular la combinación A ver Tú me dices ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El delicioso batidito Buenísimo Cremosito Como tiene que ser De esta manera vamos a comenzar el Día Internacional del Huevo Con un batido que les va a dar energía Y atentos, atentos Que se viene la cancha caliente Y de verdad está caliente, caliente Está que arde No sabes Tema, tema principal La selección Ah bueno Recontra caliente Se lo vamos a la cocina Chicos Enseguida volvemos con más Recetas del Huevo Filas en diferentes puntos del país Filas en La Paz También lo estamos viendo Yalmar Sánchez Esto es por las AFPs Bania, ¿cómo estás? Buenos días Mira que yo he tenido una charla muy interesante acá Estoy en la Plaza del Estudiante AFP Futuro Justamente fuera de las instalaciones Ya hay fila de personas Que están averiguando justamente ¿Qué es lo que va a pasar? Algunos he conversado con ellos Me dicen He venido a averiguar Sobre cuánto yo tengo de aportes Otros me dicen Yo ya estoy decidida Por ejemplo tengo acá una señora Que me voy a decir Yo ya hice amigos acá Charlando, charlando Uno hace amigos ¿Verdad? Charlando, charlando Uno hace amigos ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Yo le decía por ejemplo Una pregunta clave ¿Usted ya está segura Que lo va a retirar? Sí ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la platita? Voy a vivir con eso Mis últimos años tal vez Porque estoy sin trabajo Y necesito ese dinero Durante todos esos años de aporte ¿Dónde trabajó usted? Yo trabajé en Casa Bernardo En el Dumbo Perfecto Y ahora está decidida a retirarlo Por ejemplo usted Bueno Hay personas por ejemplo acá con el señor También que estábamos charlando ¿No? Buen día Buenos días Usted me dice Yo he venido a averiguar Porque hay ciertas susceptibilidades Sí ¿Cuáles son esas susceptibilidades? A ver Uno que Se se obliga De comentarios De varias personas O sea de mis amigos por ejemplo Y es por eso que estoy viniendo a averiguar ¿Qué comentan los amigos? Los amigos comentan Que unos van a perder su aporte Ya Por ejemplo Diez mil bolivianos Ya Y se va a pasar a la gestora Y ya no va a tener ese mismo monto Ya Obviamente que no van a tener eso Es lo que he entendido Otro Que el de la AFP Algunos que no están en sistema Que varios Algunos cinco en diez años Que están aportando Y no están en la sistema Ya Entonces ellos no van a tener El mismo O sea No van a tener Ese aporte Ellos que necesitan Bueno Ya es por eso Bueno Usted se va a quedar entonces Mucho rato acá Preguntando Varias cosas a los funcionarios De la AFP Y la última Por favor Si me permite Esbania Porque acá por ejemplo Hay un señor Que me decía Yo estoy muy preocupado Porque yo no estoy en el sistema No sé si es Usted es el que me contaba Que no estaba en el sistema O no Si Yo soy el que no estoy en el sistema Ayer fui al banco Y no estoy en el sistema Fui a Futuro de arriba Tampoco No sé Y eso es mi reclamo Por el por qué ¿Y dónde usted aportó? Cuénteme ¿Dónde trabajaba? Yo trabajaba Acá en Café Copacabana Por el Copacabana ¿Años? ¿Cuántos años aportó? O sea, yo tengo 15 cotizaciones De mis cotas Y entonces no alcanza a jubilarme Y eso me dijeron En ese nacido Perfecto Pero no está en el sistema Eso es lo más raro A ver Una pregunta fuerte también Acá para los funcionarios Que debe haber un error Usted se ha aportado Tiene que estar en el sistema Podía ser Podía ser Porque yo tengo 58 años Y vivo del día Soy transportista Entonces vivo del día Bueno, Vania Recordemos Desde el miércoles Está realizando la devolución De aportes De las AFPs A las personas mayores De 50 años Que hayan aportado Más de 10 mil bolivianos ¿No? Y esto va a seguir Un cronograma después Con las fechas establecidas Pero eso es lo que está sucediendo En la plaza del estudiante Ya hay filas Como tú podrás escuchar A mí lo que me ha interesado En este caso Son las historias De las personas ¿No? Y por qué Quieren retirar sus aportes Y en qué lo van a emplear Y tú has escuchado Hay personas que prácticamente dicen Y para vivir Y si pueden retirar sus aportes También ¿No? Es otra Es otra de las cuestionantes Que tienen ellos Ahora Me llamó mucho la atención Porque hay casos Ojo No son todos De personas Que han trabajado Durante años Y que creen Resulta que sus empresas No realizaron Los aportes correspondientes A las AFPs Imagínense Por mucho tiempo Hay esos casos Es posible Que suceda Y las personas Están molestas También Y denunciándolo Vamos a estar pendientes Qué es lo que sucede Y la información Que va a ser vital También para la población Que está acudiendo A las AFPs Gracias querido Yalmar Dime 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 Yalmar Para saber también Cómo está la situación Ahí Y las historias De las personas Como tú dices Hay ejemplos Terribles Empresas que no han No han dejado Los aportes No han cumplido No Eso ya es Una irresponsabilidad Tremenda que afecta Justamente a estas personas Que como tú has escuchado De ese señor O puede que haya sido El caso Exacto Lo que acabamos de escuchar Nos llamó mucho la atención De por qué no estoy en el sistema Bien Entonces lo vamos a ir averiguando También Bani Así que te invito Más adelante Vamos a estar en entrevista Muy bien Yalmar Más adelante Entonces retornamos contigo La inseguridad Realmente nos preocupa Lo que está ocurriendo En Santa Cruz Principalmente un atraco Estamos con Joaquín Luna Adelante con la información Durante la noche De este jueves Dos mujeres fueron atracadas Por un taxista Y su acompañante Ellas gritaron Y afortunadamente En esta esquina Se encontraban Un grupo de taxistas En su parqueo En lo cual Ellos deciden Unir fuerzas Para perseguirlo Y metros después O más adelante Los delincuentes Son capturados ¿Qué hicieron en ese momento Cuando Escucha los gritos? Bueno Nos percatamos Que la chica Gritaba Así temerosa Como si algo Lo hubiera pasado Lo hubieran hecho algo Lo hubieran robado Y cuando estábamos Con mi colega Uno enfrente del otro Nos mirábamos Para ver qué hacíamos El otro Me dice Hay que seguirlo Hay que seguirlo Bueno Me subí a mi movilidad La chica La chica venía cerca Espera que se suba Y me dijo Sígalo Y lo seguimos Toda esta recta Lo seguimos Y le dimos alcance Ahí cerca De la oficina Don Agro Y seguido Detrás de nosotros Salieron Gracias a Dios Los de Fuerza Delta De aquí del PAC Y logramos reducirlo Y hacer que aparezca El teléfono De la señorita ¿El teléfono Estaba dentro del vehículo O ellos ya lo habían arrojado? Pues al parecer Ellos al verse ya Este Reducidos O atrapados Este Una cuadra Que avanzaron Al parecer Lo botaron por la ventana Porque de donde lo agarramos El teléfono Apareció a media cuadra Más atrás Sobre el pasto Sobre la misma cancha De ahí de los mangales ¿Se encontró alguna arma O algún tipo De elemento De ello Intimidaron a estas mujeres? La señorita me dice Que El chico este Tenía un cuchillo Digamos Pero al momento De agarrarlo No No escuchamos nada En su movilidad No sé que me haya arrojado Igual que Más en el teléfono ¿No? No era taxista Siendo de alguna Este era un delincuente No No era taxista Este tipo Este Aprovechó Que tenía Acceso A una movilidad Para hacerse pasar Como taxista Y Salir a delincuente Haciendo quedarnos mal A nosotros Que ejercemos esta profesión Este Nos tranochamos Nos desvelamos Para poder llevar El pan de cada día A nuestra casa Y que aparezcan Estos delincuentes Así Haciéndonos quedar mal Sin duda alguna Sin duda alguna Lo hable El trabajo que han hecho Este grupo De jóvenes Que trabajan De taxista Para capturar A este Antisocial Y su acompañante Que estaban cometiendo Hechos de inseguridad Por la zona norte Cierto No es pan de cada día En Santa Cruz Este tipo De hechos Atracos Y la delincuencia Que no da tregua Muchas gracias Informales María Fernanda Paucara Tiene 22 años Ella falleció El pasado Martes Salió de su domicilio Y no volvió más Es preocupante La situación Por la cual Están atravesando Los padres De esta madre De dos pequeños Porque aún No se ha esclarecido Este caso Hay muchas dudas Que tiene la familia Nuevos datos Nueva información Que los padres Nos van a brindar El día de hoy Estamos con Doña Anely Mamani Madre de la víctima Y también con El señor Jaime Yujra Quien es el suegro Vania Hemos estado Haciendo el seguimiento De este caso Que sin duda Da mucho que Que hablar Y que investigar Claro que sí A ver Para que la población Este en contexto Lo que tú decías Y la información Con la que inicias Es muy importante María Fernanda Salió de su casa Ella fue arrestada Por la policía Llevada a una dependencia Policial En Chasquipampa Lugar donde En horas de la madrugada La encuentran sin vida ¿Qué fue lo que pasó Dentro de esa celda? ¿Qué le ocurrió A María Fernanda? Según el último informe Forense Ella había muerto Por asfixia Por ahorcamiento Eso es lo que dice ¿No? El informe Pero la familia No está conforme Con este resultado Ellos quieren Investigar más A profundidad Y quieren saber Qué le pasó A esta joven Estamos con ellos Señora Usted muy afligida Primero Nuestras sentidas Condolencias Gracias Buenos días Señorita Buenos días Señorita Periodista Yo pido justicia Porque la muerte De mi hija No puede quedar Así impune Como dentro De la celda Va a fallecer Ahora Ayer Le hemos recogido De la morgue Señorita Le hemos llevado A mi casa El joven Que siempre Los lava Y nosotros Le hemos visto Tiene desgarros En su parte íntima Señorita Ustedes ¿Qué presumen? ¿Qué piensan? Yo le he preguntado A un doctor Que siempre me atiende Yo le he dicho Doctor Esto pasa Le he mandado fotos Y tu hija Ha sufrido violación Me ha dicho Porque tiene sangrado Tiene rasgaduras De uña Y en su cachete También tiene Así como si hubiera querido Quitarse la pita Del cuello Así Tiene Así Rasgaduras Así O sea Como voy a tener Force Tengo yo las fotos Señorita ¿Cómo puede quedar Así la muerte De mi hija? Fácil Dicen Los policías Una y otra cosa Hablan No sé cuál Yo pido justicia Por favor Quisiera que me ayuden Los vecinos Y todo Por favor Pido justicia Para mi hija No puede quedar Ahora don Jaime Ibania Bueno Nosotros nos hemos Apersonado A las tres autoridades Que involucran En este caso A los tres jefes Policiales Hemos asistido A la EPI Chasquipampa Nos han derivado Al DP4 Hemos tratado De conversar En este sector Justamente Con dos de las personas Con dos autoridades El director De la fuerza Especial de lucha Contra el crimen De la zona sur Quien hasta el día De hoy No ha dado una respuesta No a nosotros Sino a la familia Y también Con el director Regional Entendemos Que desde comando Hay una orden De todavía No tocar este tema Sin embargo Don Jaime Usted ha tenido Acercamiento Quizás Con alguna autoridad Policial Que le ha aclarado De alguna manera Lo sucedido Porque hay muchas Controversias en esto Dicen una cosa Dicen otra Estaban también Los amigos Le cuentan algo Que en celdas Pasó algo Ahí dentro Muy buenos días Señor periodista Sabe que yo tengo Un poco de dudas Porque el día Miércoles Por la tarde Nos enteramos Mediante Llamada telefónica De que María Fernanda Estaba Sin vida En las celdas De Chasquipampa ¿Ya? Entonces Conjuntamente Con mi esposa Nos dirigimos A Chasquipampa Y nos dijeron Los policías Que aquí Estaba detenido Pero se lo han llevado A la zona De la calle 8 A la epide la 8 Que se lo han llevado Detenido ¿Ya? Pero nosotros Hemos dicho Pero está sin vida Que se ha colgado En la celda No Aquí nosotros No le podemos dar Ninguna información Porque se ha ido Con vida de aquí Llegamos a la calle 8 Y nos dicen Que Que si hemos hecho El levantamiento Del cuerpo En las celdas De la epide Chasquipampa O sea Se contradicen Entre los policías Pero María Fernanda Nunca Nunca llegó Hasta el DP4 Nunca A la calle 8 Nunca llegó O llegó Pero ya sin vida Lo llevaron Los de homicidio A la calle 8 Pero no es como dicen Que fue con vida Entonces Ahí empieza la duda Y pedimos Al investigador Que había estado El sargento Delgado Pedimos La El informe Nos Nos contactamos A las 5 de la tarde Más o menos Y me dice Yo estoy de sueño Que no he dormido Que Que búsqueme mañana Que a las 8 en punto Puede estar Ahorita no le puedo atender Pero yo le digo El día martes Ya en la amanecida Ya se la han llevado O sea Esta noche va a dormir En la morgue Necesitamos recoger el cuerpo Mi sargento Le dije No, no le puedo dar Más información Me dijo ¿Qué pasa cuando les piden El certificado médico forense Ustedes como familia? Sí Porque una vez que la persona Fallece Inmediatamente hay un certificado No les quisieron entregar En su momento A un principio No nos quisieron entregar Sí Entonces yo le dije Al investigador Que mi abogado Me está pidiendo El certificado de disfunción El certificado Forense Forense Y el doctor me dijo Hoy día La doctora no está De turno El que le ha hecho La autopsia ¿Ya? Entonces el doctor me dice Véngase mañana Para recoger el cuerpo Juntamente con el certificado Y yo le dije Ya van a pasar Dos, tres días Que ya va a estar No vamos a poder recoger el cuerpo Entonces me dijo Ya Lléveselo al cuerpo Pero no le entregamos El certificado Véngase mañana Bajo un requerimiento fiscal Y le vamos a entregar O el día lunes Entonces nosotros necesitábamos El certificado Entonces le dije yo Que a ver Voy a llamar prensa Voy a estar con abogados Voy a venir Le dije Un poquito se han hecho Y el doctor ha sacado Una copia Del certificado forense Una copia No nos ha dado El original ¿Qué dice este certificado forense? ¿Qué dice el informe De los policías? No, de los policías No, del médico forense De la autopsia No más ¿Qué dice? Dice por estragulamiento Y que se ha ahorcado ¿Con qué se ha ahorcado? En las fotos que tenemos En el informe policial Se ha ahorcado supuestamente Con el cordón de su canguro Que llega a ser como un guato Del... Del Barbie Sí, algo un poquito más grueso Sí, pero A lo que hemos Indagado por ahí Los ministros policiales Te han hecho pasar la celda Hay una altura de Una superficie de 1,20 más o menos Que no se podía haber colgado Ella con el peso Porque hay forzajeos Hay rasguños Hay... Así como si le hubieran aplastado Contra las rejas de afuera ¿Usted cree señora Que su hija intentó defenderse De algo o de alguien? Sí, yo pienso señor Periodista Que mi hija se intenta Ayudarse inclusive Porque Ahora sí Aquí tiene pues señorita Rasgaduras Y eso Ayer yo le he visto A mi hija Porque en la morgue No me han dejado ver Ese día Entonces ayer Cuando le hemos trasladado A mi casa Ya le Quisimos vestir Toda la ropita Todo ese dato Ya le he revisado Y todo ya he visto señorita Tiene en su ence pierna Aquí rasgaduras De uña igual Tengo las fotos Le he sacado señorita Todo Tiene el sangrado Y eso no puede tener Sangrado Dos niños se han quedado Sin su mamá Sí Dos hijos Se han dejado en la orfandad Mi hija ¿Qué les dijo a sus nietos Usted? Seguro ya están preguntando Por él Sí Preguntan por su mamá Pero ¿Qué puedo decirle señorita? ¿Y ahora qué va a hacer De esos niños Sin su mamá? Yo quisiera que Por favor Me ayuden Una vez más Quisiera que me lo hagan Me lo vea El médico forense Por favor señorita Yo le pido Que me ayude con eso Porque realmente yo Con lo que ayer No me han querido Entregar esos documentos Todo eso El original Ya no sé En quién confiar Señorita Por favor Le pido justicia Que me ayude Qué duro Federico Es importante Hacer el llamado También a la Defensoría Del Pueblo Señores Ustedes han contactado Ya con ellos Ellos ya han tomado Conocimiento Sobre esta situación El día de hoy Seguramente Ustedes Se van a reunir Con estas autoridades Para que Cuanto antes Se pueda De alguna manera Dar a la luz La verdad histórica De los hechos Esto es lo que nos decían El día de ayer Las autoridades De la Defensoría Del Pueblo Los escuchemos Por favor Bueno sin duda Está el compromiso Bania Por parte De las autoridades De Defensoría Del Pueblo Que van a realizar El seguimiento Correspondiente En este caso Este caso Se tiene que investigar A profundidad Porque hay una familia Que no está conforme Con este informe De acuerdo A algunos rasgos Que ha presentado Y que presenta El cuerpo De María Fernanda Ellos dicen No se quitó la vida Alguien le hizo Daño Incluso Puede Puede tratarse En su casa En su casa A los policías Estás en su tumba Tenemos más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bastante en épocas de crisis ¿Por qué? Porque se construye un elemento De bastante más alto para las proteínas Y lo que tiene para el cuerpo Me tomó el pelo hasta por ahí nomás Está bien, está bien, está bien Vamos a buscar en internet, vamos a hacer una receta fácil y sencilla Un sanduichito de huevo Vamos a colocar, pero sin quemar el aceite ¿Sabes? Tu huevo está agresivo Está agresivito el día de hoy Entonces miren Está explotando tu huevo Vamos a ayudar Nelson Ay Dios Miren, Nelson va a hacerla muy bien Mientras vamos haciendo esto yo voy a hacer una mayonesa casera Súper fácil Sí, claro, miren, un huevito Un huevo enterito École Y vamos a colocar aceite sin miedo, miren Directamente No hay que colocar después el aceite para hacer una mayonesa No, vas a ver esta manera facilísima de poder hacer Una mayonesita casera Miren, agarramos Todo adentro, miren Sac, tac, tac, tac Y solito va incorporándose Y vamos a ir levantando A medida que vaya incorporándose Quiero que vean esto Miren, ya se está haciendo sola la mayonesa No necesito ni mover Mueva un poquito para que entre el aceite Ya está, ya está Nelson Sácalo, sácalo Da la vuelta, da la vuelta No, no tú El huevo El huevo Miren, entonces ya estamos ahí con la mayonesita Mayonesa casera Sencillísima En dos simples pasos Eso es Ahora sí vamos a colocar un poquito, miren De ajo Mayonesita de ajo Toquecito pequeño Un poquito de sal Obviamente sal a gusto Sal dice, sal a gusto Sal Sí, sal Estoy saliendo con gusto Un chorrito de vinagre Chicos Chorrito pequeño de vinagre O de limón Una mezcladita más Para incorporar todo Y se han dado cuenta Fácil y sencillo Para poder hacer Un sándwich de huevo Con una mayonesa casera En doce Se tiene que explicar bien Da la vuelta Me dice Pero no, da la vuelta El huevo Chicos, entonces volvemos con esto Tenemos el pancito acá Nuestro sándwichito de huevo Que ha sido hecho por Nerdson Sacamos la grasita ¿Cómo me ha salido esta vez? Está muy bien Está muy bien Muy, muy bueno A mí me gusta así Que la yema no esté cocida No esté cocida Ay, qué cosa más rica Que reviente No, no, no Que no reviente más bien Que reviente en tu boca Sí Miren, vamos a colocar Paltita por acá Pata con huevo Sí, es una combinación Un poquito pesada Para que vas a comer Una sola vez Pero que es pues Espectacular Les aconsejo que la prueben Además la mayonesa que hacer Olvídense No se van a desayunar Comer tranquilísimos Sabes a qué me haces recuerdo Dime Eh, a cuando jugabas A la comidita Con tus compañeras Porque llevaba una Su sanduichito de huevo La otra su sanduichito De palta De pollito Y todas juntábamos Y comíamos Eso es De todo De todo ¿De qué llevabas? Yo llevaba de palta Con quesito y tomatito Y cebollita Ah, buenísimo Y de huevito también De huevito Miren, ahí estamos Con nuestro sanduichito Tenga Y vamos a acomodarlo ahí Listo Esto se lo dejo No sé A alguno de ustedes Que vaya queriendo Sanduich de huevo facilísimo Con palta Y una mayonesa casera ¿Está bien? Sí, me parece muy bien Yo les dejo aquí comiendo Nos vamos a ir hacia allá Porque de verdad Tengo excelentes consejos Para Devolución de los aportes A las AFP ¿Qué pasa en otro de los puntos? Yalmar Sánchez Bania, te lo había prometido Estoy en este momento En la zona de Sobocachi AFP Previsión en este caso Y también Me he encontrado Con testimonios Que realmente Aún no lo hacen poner Muy pensativo ¿No? En el tema De inclusive ¿Qué va a pasar? En mi caso Cuando yo llegue A una jubilación A una edad de jubilación Bueno Me pongo en el lugar De estas personas Y yo voy conversando Con ellas Quiero que me permitas Como siempre Contarte algunas historias Que es lo principal Yo me siento acá A hacer la fila Con la señora Señora Te me contaba Va a recoger sus aportes Quiero recoger ¿Para qué lo necesita? Para el doctor Estoy bien Tengo que semece Tomografía Para eso necesito No tengo plata Para nada No estoy ni trabajando La señora Se cayó De las gradas ¿No? Rodó las gradas Dos metros Dos metros Y bueno Tiene puntos en la cabeza ¿No? Veintitrés puntos Veintitrés puntos En la cabeza Bueno ya necesita Una tomografía Necesita recoger Con urgencia Sus aportes Va a preguntar ahora ¿No? Cuánto es el tema De sus aportes Y todo eso Bueno Si seguimos conociendo Histores Porque yo me quedé Acá un buen rato Charlando con la gente Y yo me encuentro Con este señor Viene de Palos Blancos ¿Sí? Usted viene a preguntar O mejor dicho A corregir El tema de un dato Que tiene Sí Un dato que tengo Me han registrado mal Mi último apellido Que yo soy Caldimonte Pero en el registro De previsión Aparece como Caldimontes O sea La S La S Está de más Entonces Como tengo la aplicación He mandado el mensaje Y ellos me han respondido Que yo venga a la oficina Con mi fotocopia De carnet Y mi certificado De nacimiento Original Para Para ver Si es correcto Lo que Yo indico En el mensaje ¿Qué va a pasar Cuando usted Corrija esos datos Y cuando usted Recoge esos aportes ¿En qué los va a usar? Una parte Es para Hacer un poco Un tratamiento De mi vista Porque estoy un poco mal Y la otra parte Es para Ayudar en la alimentación En la casa De mis hijos Y Bueno Más que todo Para los hijos ¿No? Porque uno ha trabajado Para ellos Sí ¿En cuántas empresas Trabajó en la vida? Trabajé En tres empresas Que fueron Puro petroleras Puro petroleras Sí Muy bien Ojalá que todo se solucione Con sus datos Muy bien Vania Lo que Lo que me llama la atención ¿No? Es En este caso Conversando Y así Podría ir rescatando Historia por historia Pero aquí hay un factor común Bueno Ambos en este caso Salud Y alimentación Eso es lo que dice la gente Para el tema de recoger Sus aportes Claro Otro dato también Que vale la pena destacar Es de que aquí hay mucha gente Que solo viene uno a averiguar Y hacer trámite justamente Para la jubilación Y lo que ellos piden Es de que se haga dos filas Uno para los que están realizando La jubilación Y otros para los que vienen A recoger Sus jubilaciones O mejor dicho A saber cuánto tienen Para después posteriormente Ir al banco Y recoger sus aportes Claro Muchas personas que han llegado De lugares alejados Incluso Gracias Yalmar Por el detalle Algo que me ha llamado Mucho la atención Es que a raíz De la devolución De este proceso De devolución De los aportes A las AFPs Están saltando Varias cosas Errores Incluso en el registro Personas que ni siquiera Están registradas Son varias cosas A tomar en cuenta Gracias Yalmar Una vez más Muy bien Y atentos todos En casita Porque este momento Sin duda Nos encanta La familia entera ¿A quién no le gusta A Leilita Aprender un poco Sobre serigrafía Sobre sublimación Aprender a hacer Estos detalles Están bonitos En cada uno De los elementos Y estamos con el mejor Don Benjamín Bienvenido Qué lindo verlo ¿Qué tal Leila? Qué placer Don Benjamín Rodríguez Por supuesto Para anunciar Un curso maravilloso Pero para que la gente Que vaya poniendo en onda Queremos decirles Que hacer serigrafía Y sublimación Es algo bien sencillo Les hemos traído Una técnica bien bonita Que se llama Sublimado sectorizado ¿Le va a enseñar entonces? Claro que sí A ver, veamos Los sectores Esto es bien Esta es una técnica Que le hemos creado Acá en el centro De orientación gráfica Se trata de preparar Un molde El molde es lo que se hace En serigrafía Tenemos acá una gomita Que se llama mantilla Es una gomita Que la pueden conseguir En nuestro centro Voy a utilizar Una tinta blanca Previamente preparada En base a poliéster ¿Qué tipo de tinta es? Es una tinta Es una tinta Que se llama Tinta barniz poliéster Entonces se hace la impresión Como ustedes pueden apreciar En la gomita En la gomita Ya Se toma un vaso O una taza En este caso voy a utilizar Un vaso cervecero De cristal Y apretando fuertemente Lo hacemos rodar Así Así Está utilizando Dos técnicas Dos técnicas Además de ser sencillo Es divertido ¿No? Y ponemos ahí Un fondo blanco Ponemos ahí Un fondo blanco Yo tengo acá El mismo tazón Pero con la tinta Ya seca Porque esto va a tardar En secar algo así Como más o menos Una hora Y por otro lado Necesitamos Un diseño Que lo elaboramos En computadora Mediante una sublimadora La sublimadora Es una impresora Que hay que adaptar Es como cuando Usted decide Estando con zapatos negros Ponerse unos blancos Simplemente es cambiárselos Nada más Hay como quisiera eso Hay que hacer un cambio Hay que hacer un cambio De las tintas A la máquina Esto nosotros Lo pegamos acá Yo tengo una lámina Ya pegada Para un poquito Ganar tiempo Adelantar Muy bien Y tenemos acá Esta máquina de calor Que nos va a permitir Introducir el tazón Y simple y llanamente Plancharlo Perdón Lo voy a introducir De nuevo Simple y llanamente Plancharlo Y esto nos va a tomar Algo así Como tres minutos Tiempo en el cual La imagen se va a plasmar A todo color ¿Dónde? Y eso se llama sublimación Bastante corto Bastante rápido en realidad En realidad ahora sí Porque tiene nomás Su proceso Lo que sí yo le quería preguntar Es cómo podemos Nosotros aprender con usted ¿Tenemos cursos? Claro que sí Tenemos un curso presencial En la ciudad de La Paz Por fin presenciales Sí, cursos presenciales En la ciudad de La Paz Y en la ciudad del Alto Simultáneamente Entonces estos cursos Se van a desarrollar A partir del día Miércoles 14 de octubre En la ciudad de La Paz Vayan tomando nota Estamos muy cerquita Estamos en San Pedro A la vueltita del supermercado ¿Qué tal? Que está ahí Muy muy bien ubicado De la gasolinera Un poquito más allá De la gasolinera Justo al ladito En la General González 1347 Que hagan unas de Cerva Porque tenemos grupos limitados Al número de WhatsApp Que tenemos en pantalla Que es el 624 Noventa y cuatro Noventa y cuatro Dos cincuenta y cuatro ¿Podemos repetir? 624 Noventa y cuatro Dos cincuenta y cuatro Y vamos a tener Simultáneamente Leila Un curso De serigrafía y sublimación En la ciudad de La Paz Que comienza el jueves 14 Lo que pasa es que Yo estoy un día en La Paz Otro día en La Paz Otro día en La Paz Otro día en La Paz ¿Y cuándo va a estar Por otros departamentos También Don Benjamín? Vamos a estar en Potosí El 3 de noviembre Aquí viene Atentos en Potosí Que llega Don Benjamín 3 de noviembre Y vamos a estar El 8 de noviembre En Sucre Así que lo vamos a anunciar Acá Unos días antes Nos venimos Eso Por favor Don Benjamín Aquí tenemos que tener La exclusiva Claro Y les hemos traído Para el día de hoy Les hemos traído Para el día de hoy Por ejemplo Algunos trabajos realizados Mediante serigrafía Sublimación Termocolat Que son técnicas muy lindas Miren atentos Los que son Famáticos del deporte Y también de Bolivisión Porque pueden tener Esos tomatodos Con el sello del canal Y también con imágenes deportivas Eso va para Richard Yo creo Sí, para Richard Para los hombres Para los chicos Para Manola A nosotros también Nos gusta el fútbol Renegamos también Con el fútbol Lo vivimos también ¿Qué más tenemos? A ver si nos puede explicar Por ejemplo Don Benjamín Y miren Está sonando algo Claro Mi almohadón está sonando Son parlantes Son parlantes Muy bien Si usted los puede llevar Nos puede transportar Con mucha facilidad Súper cómodos Sí ¿Qué le parece? Qué buena canción De fondo de paso Nunca voy a dormir así Claro No, pero hay gente Que no puede dormir Sin música Claro Entonces ideal Se puede utilizar Se puede utilizar como cojines Se puede utilizar para Para cerrar Claro que sí ¿Puedo hacer llamadas? Claro que sí Por supuesto que sí Yo quiero destacar Que incluso durante la pandemia Usted no ha parado Con las actividades No ha estado constantemente Con clases virtuales Hemos tenido clases virtuales Y quiero aprovechar y mencionar Que por ejemplo Dentro de las técnicas Que nosotros enseñamos Trabajamos aproximadamente Con 40 técnicas diferentes ¿No? Esta taza Prácticamente ya va a estar Ya está casi lista Atentos Quiero reiterar La invitación A este taller presencial Que lo tenemos En la ciudad de La Paz A partir del miércoles 13 de octubre No se olviden No se lo pierdan Y el día Jueves 14 de octubre En la ciudad del Alto Hay un número de WhatsApp Para pedir información Para hacer reservas Marquen ahora Y los amigos de Potosí De Sucre Que estén preparadísimos ¿El número? El número 624-94-254 Muy fácil de acordarse ¿Has notado? Lo tienen además en pantalla Y mira Ya tenemos listo Nuestro vasito Voy a retirar Voy a retirar el vasito Hasta ahí Esto va a quedar Tiramos el papelito ¡Que lo saque! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Maravilla! ¡Qué bonito! A ver, déjeme ver Un poquito Está calentísimo Está súper caliente No se puede tocar Está súper caliente Se puede tocar Pero dentro de un ratito Pero saben Yo les he traído Un regalo A cada uno de ustedes ¡Ay! No siempre Don Benjamín A ver, ¿qué nos trajo? Miren Yo no sé ¿De quién es esto? Viene en esta bolsita Pero tiene Tiene su cervecero ¡Oh! Propio Esto le va a hacer llegar Un amigo muy cercano A usted, por favor ¿Alguien? Ah, yo lo conozco ¡Rodrigo! Tú lo conoces a Rodríguez ¡Claro! ¿Se parece? Miren, es el logotipo De una cerveza conocidísima Claro, sí, sí Y viene personalizado Y además para que pueda lucir En su fiesta ¡Ay, qué lindo! Con polerita y trigo ¡Qué bonito! El logo y el nombre Ahí está Muchas gracias El logo de la revista Al día Miren, aquí tenemos el de Richard Richard ¡Oh! Vengo Su vaso cervecero Chicos, vayan a la vista Claro que sí Yo nunca me olvido de usted Está bien, gracias Y miren, miren la camiseta La camiseta de Richard ¡Bárbara! Esta es una técnica fantástica Que se llama A ver, mejor si se viene Yo le voy a ayudando Benjamín para Que nos cubramos los regalos De los otros chicos ¡Miren esta! ¡Bania! ¡Bania! ¡De Bania! ¡Gracias! Y esto es tu polerita Al fin de semana Para desestresarnos con todo ¡El de Paola! ¡Ay, qué lindo! Que viene también con su camiseta Esto es para que Para cuando tengan alguna actividad La voy a usar más pronto De lo que se imagina ¡Un abrazo para Don Benjamín! ¡Bravo! ¡Venga! Gracias Gracias Una bien particular Un abrazo para Don Benjamín Muchísimas gracias Con una camiseta fantástica Gracias Don Benjamín No, claro que sí Y se intera la invitación A todas las personas Que quieren aprender Este maravilloso arte Con un muy buen nivel Este es un curso Que ha sido considerado El más completo A nivel latinoamericano Y por qué no decir A nivel del mundo Porque enseñamos 40 técnicas Muy rapidito Actualmente estamos en un curso Vía Zoom Con muchos participantes Del exterior Y muchas gracias 624-94-254 Nuestro número de WhatsApp Hagan su reserva Y estamos acá Un poquito antes Un poquito antes De fin de mes Anunciando los cursos De Potosí Muy bien Muy bien Ya lo sabe Más ya terminó Día colorido En la revista Al día Junto a Don Benjamín Tenemos más Atención Bolivia Atención Cochabamba Estamos con el alcalde Manfred Reyes Villa Y con Brenda Alemán Que ha logrado ingresar A su despacho Brenda Adelante Brenda Buenos días En este momento Estamos en el despacho Junto con el alcalde Manfred Reyes Villa Escuchemos qué es lo que Indica a esta hora de la mañana Estaba colocada en el portal En el portal Del Tribunal Constitucional Y una sentencia Como dice un abogado En mis 25 años De carrera profesional Primera vez Que veo que Una sentencia Que es anunciada Por el propio Ministro de Justicia En una semana Desaparezca No puede desaparecer Bolivianos ¿En qué estamos? O sea Aquí no hay Independencia de poderes No se respeta La democracia No se puede juzgar En ausencia Esa es la sentencia Solamente Digamos Haciendo eco A los convenios Internacionales Por eso es que Me admiten a mí En la CIDH La petición Que hemos hecho Entonces Con aquello No me podrían juzgar Volvería a caso A foja cero Y obviamente Con la presencia De Manfred Se podría iniciar Nuevamente El juzgamiento Y obviamente Tenemos toda la razón En todo Porque los juicios Que prepararon A Manfred Realmente no tienen Ni pies ni cabeza Imagínense Este Ha salido después De 13 años Porque no lo han sentenciado Antes Si realmente Como se fue Manfred No hay problema Pero llega Manfred Y apoteósicamente Lo recibe la población Inmediatamente inician Hay que Enjuiciarlo Y corren Inmediatamente En menos de 5 meses Sentencia 5 años Cárcel A esa hay que sacarlo Por favor La población Está con los dedos En la boca Se da perfectamente cuenta Ya es otro tipo De reacción Ya no pueden ser Abusivos Con el pueblo Boliviano Menos con el pueblo Cochabambino Ahora alcalde ¿Se lo resta esperar El pronunciamiento Del Tribunal Constitucional Plurinacional? Bueno El Tribunal Constitucional Seguramente hará su trabajo No se olvide Que vamos a estar En una vitrina Jurídica No solamente A nivel nacional Sino a nivel internacional Y yo le digo Al pueblo Cochabambino Que en todo momento Estemos unidos Porque no van a perjudicar A Manfred Perjudican a Cochabamba Ahora ¿Cómo se siente usted Tranquilo En esta espera? Totalmente Tranquilo Como me he sentido El día que he llegado O sea Acuérdese A Manfred siempre Le han puesto obstáculos En todo No se acuerda Para habilitarme Lo habilitan Lo inhabilitan Lo inhabilitan Lo inhabilitan Ha sido un juego Hasta que me habilitaron Así nomás es la cosa Tampoco así fácil Que me den El acautelar Muchos hubieran querido Verlo a Manfred Ya en la cárcel Aquí no Pues hay todo un pueblo Hoy el que El que manda Siempre ha sido así No hoy El soberano Entonces es importante Que el pueblo Este unido Y que no dejemos Que caprichos Aislados Vayan en contra Del soberano ¿Qué le dice la población Y a quienes también Lo han apoyado? Bueno Como les he agradecido Ayer y les he dicho Gracias a Dios Y gracias a ellos Que estamos Haciendo gestión Y que vamos a seguir Haciendo gestión Por eso es importante Como dice un dicho La unión hace la fuerza Mientras estemos unidos Vamos a avanzar Usted lo acaba Usted lo acaba de escuchar Las palabras Del alcalde Manfred Reyes Villa Después de esta Larga audiencia De 7 horas Desarrollada En Sucre Estoy tranquilo Dice la autoridad Edil Pero además Ha hecho una grave Aseveración Una grave denuncia De que se ha extraviado La sentencia Vamos a indagar A propósito De este tema Seguimos avanzando Nuestra mañana Y con Polita Vamos a contar En las principales Nueva edad Que tiene Samsung Para todos ustedes Así es Richard Estamos tan felices De que nuestros amigos De Samsung Se hayan unido A la revista Al día desde ayer Y además felices Porque la nueva serie Plegable De Samsung Galaxy Z3 Despliega tu mundo Richard Y no solamente eso Sino también Los mejores combos De lanzamiento Así que ya saben Encuentra los nuevos Plegables En su mercado favorito Y pueden llevar Uno de esos increíbles Combos Richard El Galaxy Z El Flip 3 Incluye unos Galaxy Bass 2 Y un cargador Y el Galaxy Z Fold 3 Que incluye un cover Un S&P Un teclado Bluetooth Y un cargador Ya saben No se pierdan Estos increíbles Combos de lanzamiento Válidos Hasta agotar esto Con la serie Galaxy Z3 Despliega tu mundo Conoce más En Samsung Plus Punto con Punto Vamos preparando Las cosas Para nuestro concurso Ni se acerquen Estos huevitos Chicos Ya les voy a explicar Cómo es el concurso ¿Por qué? Porque puedes estar Metiendo mano negra Por ahí No, no, no Yo no voy a hacer Bueno, vamos a ver Chicos, vamos a ver Por favor Porque hemos pedido Que ustedes vayan a votar Por sus favoritos A ver, veamos Está Nelson Está Richard Pereira Y Carlangas Nelson es Me gusta Richard es Me encanta Y Carlitos es Me asombra Vamos a ver Quién está ganando Vamos a ver Quién, quién Quién vota Quién gana A ver Tenemos 428 352 está ganando Me asombra Que es de Carlitos 191 de Me encanta Que es de Richard Pereira Y 113 que es de Nerv No estoy mal Tengo más de 100 Esto es nuevo Es bastante bueno Oye, está bien Con eso yo soy un ganador Muy bien Esa es la actitud Así que tienen que estar Atentos chicos Porque Esto va a ser El ingrediente principal Para nuestro concurso No se lo pueden perder Si la cancha estaba caliente Esto va a estar más todavía No sé si caliente Si está frío Lo único que les digo Es que estén preparando Su estomadito chicos Y además Se viene tremenda receta Está caliente No me apague el fuego Ya chicos Entonces les decíamos Día Internacional del Huevo Concurso del Huevo Recetas del Huevo Y absolutamente todo Con huevo Miren Ya te van los huevitos acá Seguiré tratando De ser mejor Buenos días Buenos días Buenos días Que yo soy Ahí está Estamos de retorno Con las tres pantallas Para que podamos Saludar a nuestros amigos A nuestros compañeros De Cochabamba Y Santa Cruz Vania Así es Empecemos en Cochabamba Qué novedades chicos Buenos días chicos Arrancamos el fin de semana Hoy tuvimos música Alegría Y seguramente Ustedes también están Súper entonados Para iniciar Este fin de semana Bueno por lo menos Buen clima va a haber El fin de semana Ojalá Ojalá Porque estuvimos con lluvias Hoy Pero el fin de semana Buen clima Como para hacer algunas actividades Distendidas siempre En el marco de la familia Lo recomendamos Por supuesto Pero en Santa Cruz Como están las cosas Están pero mejor que nunca Te digo Acá al menos en la revista Al día Estamos haciendo un churrasquete Que no se imaginan Pero hoy Que es de Internacional del Huevo Tenemos nuestra granja propia Viviana Y tuvimos nuestro desayuno Increíble Estamos llenos de energía Porque desayunamos omelette De huevos señores Y ahí está Como dijo Fer Nuestra granja No es solamente omelette Maldad No es solamente omelette Hicimos huevos fritos Hicimos huevos revueltos Todas las clases de huevos Con yemas y sin yemas Con yemas y sin yemas Todo hicimos Pero ustedes Su vida no está completa Quiero decirles Porque si ustedes no conocen A nuestra gallina turuleca Hoy No saben lo que se están perdiendo Charlie y su granja Señoras y señores O la granja de Charlie En todo caso Y la gallina turuleca A ver un bailecito En el Día Internacional del Huevo Vamos Yo les quiero decir algo Hoy el programa Se lo robó la gallina Que por cierto Tiene algo que decir Charlie Tiene algo que decir La verdad La gallina quiere dar Un mensaje para todos A nivel nacional El mensaje Todo el mundo coma huevos Ahí está Para que repita ¿Qué dijo? No, se entendió mal Nuevamente Todo el mundo coma huevos Todo el mundo coma huevos Charlie nos traduce La verdad que Lo que quería decir Mi querida gallina Carlota Me llaman Carlota Por si acaso Que todos tienen que comer huevos Ya que es una fuente De proteína Muy sana Y que obviamente Nos ayuden Hasta en momentos Más difíciles Que le mande un mensaje A Martín Colque En Cochabamba Y otro a Richard En La Paz A ver Martín Hola Hola Consume más mi huevo Hola Martín Consume más mi huevito Bueno A Richard A Richard Ya Richard Ya Richard 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 Toma mis huevitos A ver Dame uno Para que yo se lo pueda mandar ¿Qué hicieron? Te están mandando huevitos Música Bueno ¿Qué le parece Richard Martín Esto? El saque para ustedes Contundente Bien Bien Gracias Que vengan Que vengan Que vengan Todos ellos Toma en cuenta Por favor Más proteína Que vengan Que vengan Huevitos Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Te gusta Te gusta Pero no te hacen falta Responda Responda No pues No le hace falta Imágenes de la selección Por favor Mira, ¿no? A ellos sí que les falta. Uy, ahí sí que hace muchísima falta. Bueno, señores, más adelante viene un concurso junto a Van Orchette. Y relacionado con el huevo también ese concurso. Sí, participamos todos, creo, no sé cómo es la cosa. Bueno, sugerencia con La Guapa Villa. Llegó el momento, es hora de entrenar. Justamente estoy acompañada de unas cuatro chicas que son, bueno, son un espectáculo, así que ellas nos van a acompañar el día de hoy para hacer pie. Bueno, todo el cuerpo en sí. Vamos a empezar con el primer ejercicio, chicas. Vamos a hacer burpees. Ustedes también que están en casa, levántense porque vamos a empezar con el entrenamiento en casa. Acuérdense, este ejercicio es bastante bonito. Vamos a acomodar las manos a la altura de los hombros. Si me acompañan, por favor, al mismo tiempo. Miren, colocamos las manos a la altura de los hombros y lanzamos el cuerpo para atrás. Ahora nos volvemos a levantar. Eso, vamos. Y nos levantamos. Estos son los tres movimientos que vamos a realizar para este ejercicio. Son burpees. Vamos a hacer la primer serie. Son cuatro series de diez. Nosotros vamos a hacer cinco a seis. Vamos al primero. Uno, dos, tres y arriba. Esto va a ser la primera repetición. Vamos. La segunda. Eso, dos. Vamos. El tercero. Eso, chicas. Vamos. El cuarto. Vamos. La quinta. Eso. Vamos. La sexta, chicas. Vamos. Desde casa igual nos pueden seguir, chicos. Así que vamos, levántense, levántense. Vamos. Y eso. Ustedes van a hacer diez en casa. Nosotros vamos a hacer siete hoy día. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que son sentadillas para que ustedes puedan hacer. Vamos a colocar los pies a la altura de los hombros y vamos a lanzar la cadera para atrás. Acuérdense de algo muy importante. Las rodillas sobresalen para donde está la punta de los pies. Eso. Bajamos con la espalda recta. Eso. Vamos, chicas. Eso. Y volvemos a levantarnos. Aquí vamos a hacer cuatro series de doce a quince repeticiones. Nosotros vamos a hacer doce, ¿ok, chicas? Ustedes desde casa igual nos pueden seguir. Así que vamos, levántense. Esto se puede hacer. Vamos. Una. Dos. Es muy importante la respiración. Tomamos aire. Mantenemos, bajamos, subimos y botamos el aire. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos. Desde casa igual nos pueden seguir. Vamos. Vamos. Una más. Eso. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio que es justamente para trabajar los brazos y la parte superior. Acuérdense, las mujeres pueden apoyar las rodillas y las personas que igual les cueste subir también. Vamos a apoyar las rodillas en el suelo y mantener la espalda. Fíjense que es justamente inclinada hacia adelante. Eso, chicas. Yo les voy a corregir aquí. Ustedes sigan esa posición. Tu espalda más adelante. Rodillas más atrás. Y tus brazos no. Ahí. Vamos. Espalda recta. Espalda recta hacia adelante. Un poquito más inclinada. Tu cadera metela un poco. Eso. Así como está exactamente. Exactamente. Vamos a bajar ahora, chicas. En flexiones, ¿ok? El primer ejercicio. U. Y volvemos a subir. Vamos a hacer cuatro series de diez ya. Allí en casa pueden hacer quince a veinte. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos desde casa. Acompáñennos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Esta es campeona. Muy bien. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Y este es el plus para que ustedes nos puedan acompañar. Y siempre puedan hacer esta rutina. Que durará más o menos de diez a quince minutos. Y ustedes lo pueden hacer en casa. Vamos, chicas. Vamos a hacer polichinelas. Acuérdense que es un ejercicio que lo hacemos casi siempre desde el colegio. Así que vamos a hacer pan. Abrimos. Aplaudimos. Y volvemos a cerrar. ¿Ok? Vamos. Uno. Este ejercicio vamos a realizar exactamente quince a veinte repeticiones. Ustedes en casa. Obviamente de cuatro series. Y nosotros vamos a realizar unos diez o doce. ¿Vale? Vamos. Esas campeonas. Vamos, vamos, vamos. Desde casa igual nos pueden acompañar todos de lunes a viernes. Estamos realizando rutinas para que ustedes puedan realizar desde la casa. Y así a poder acompañarnos y ejercitarnos juntos. Ok, chicos. Agradecemos mucho a las chicas por estar aquí. La verdad son candidatas a mis quinceañeras. Muchas gracias a todos igual por acompañarnos. Vamos a seguir con más de la revista al día. Mi historia empieza como un cuento de hadas. Las agresiones contra las mujeres están presentes en los más diversos ámbitos. Y supone, como toda violencia, la violación a los derechos humanos. Yo creí que lo que había era amor. Alicia tuvo el valor de denunciar a su agresor. Y se abrió ante sí un mundo nuevo de posibilidades. Cuando su voz rompió el silencio de la violencia. Su propio hijo me animó a denunciar. Volví a nacer este viernes en la segunda edición de Noticieros al Día. ¡Buenos días, Bolivia! ¿Cómo están? Vamos, levántense, levántense. Y dice... Les doy la bienvenida al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo muy importante. La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Acompáñame a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 4 grados y la máxima alcanzará los 16 con tormentas eléctricas. En Cocharramba la mínima fue de 12 grados y la máxima llegará a los 28. En Santa Cruz la mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará los 34. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí la mínima fue de 2 grados y la máxima alcanzará a los 16. En Oruro la mínima fue de 4 grados y la máxima llegará a los 20. En Chiquisaca la mínima fue de 10 grados y la máxima alcanzará a los 23. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Vamos a ver en el resto del país. En Pando la mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará a los 35. En Beni la mínima fue de 23 grados y la máxima alcanzará a los 36. En Tarija la mínima fue de 14 grados y la máxima llegará a los 27. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Amigos, juntos podemos salir de esto. Tenemos que protegernos, proteger a los que corren mayor riesgo y no exponernos. Juntos lograremos vencer al COVID-19. Los dejo con el cróxico extendido y sigan disfrutando de la revista El Día. Porque los niños son nuestra prioridad. Hoy nos visitan en la escuelita Ponte al Día dos muchachos traviesos pero buenos, de sentimientos nobles. La escuelita Ponte al Día en minutos en nuestra revista El Día. Señoras y señores, bienvenidos a la escuelita Ponte al Día. Tengo a dos de mis magníficos alumnos, no son los mejores, pero son los más lindos. Estamos con Campanita. Yo, presente, profe. ¿Cómo hace la Campanita? Tilín, tilín. Estamos con Tilín. Presente, profe. Bienvenidos. Gracias a usted. Olgo. Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol. Yo seguiré tratando de ser mejor. Hoy, en nuestra escuelita Ponte al Día, atención para todos nuestros amigos televidentes, además, y con nuestros alumnos, voy a estar de profe. Igual que él nos ha presentado. No es el mejor, pero es lo que hago. Hoy vamos... Por ahora, usted es el mejor. Por ahora. Vamos a exponer, hoy es el día del huerto. Sí. Ustedes habrán ya aprendido dentro de toda la agenda que les hemos dejado para la semana. Párate, párate. Estoy parada. Vamos a realizar exposiciones. Campanita. Ya. Atención, la exposición de Campanita referente al huevo. ¿Qué ha preparado para exponer? Nos vamos a exponer. O que hay muchos niños que nos están viendo. Sí. Sí. Ya. Con ustedes, el huevo. El huevo. El huevo. El huevo tiene partes. Tiene la yema, o vitelo, la clara, o albumen, y la casca. Sí. Ahí el manuelo igual me ha explicado y me ha dicho que tiene otras partes su huevo. ¿Qué? ¿Tecín? No, no, no. A decir. ¿Ah, de huevo? Sí, claro. ¿Tecín? Que dice que hay una cápsula de aire que es aquí abajo. Correcto. Luego, la chalaza, que primero me ha dicho que era con ese y después con ese, pues está así rayado, profe. Esa es la colita de la yema, no sé, ¿sí? Es blanquito. Bien. Y luego la membrana vitelina, más conocida como la telita. Eso me ha dicho. Vamos bien, Campanita. Ya, no sé. El huevo, el huevo viene de... ¿Quién? El huevo viene de la gallina, que dicen que la gallina es la mamá que ama más a sus hijos. ¿Por qué? Porque le ha costado un huevo tenerlos. Sí. Bueno. Yo cuando cocino, hago, siempre tengo hilo y aguja. ¿Por qué? Cuando cocino huevo, porque me gusta el huevo cocido. Ah, bien. A ver. Él se está haciendo la boca. No, no. No, no, pero me pregunta. A ver, sí. Mira, gema, gema, gema. Gema, gema, gema. ¿Cómo se llama la clara? ¿Cómo se llama el huevo? ¡Claro, clara, 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 pues! ¿Qué? ¿Clara? ¡No! ¡Ya te hice chandibos! El huevo más grande es del avestruz de 1,500 kilos. ¿Qué? El huevo más chiquitito es del cusucito colibrí, que es medio gramo. Aquí está la ilustración. ¿Zun, zun, zuncito? ¡Zun, zuncito de colibrí! Ese es. Ahora, hace mucho tiempo hubo huevos azules. ¿Huevos azules? Sí, huevos azules. Que hace muchos años ha habido huevos así, de biliverdina. O sea, ha sucedido que unos pitufos se han metido al gallinero y se han puesto azules los huevos. Azules, sí. Había nuestros verdes. Han debido ser gnomos. Hay características de los huevos. Por ejemplo, la cáscara depende de la raza. Sí, claro que sí. Si los huevos son blancos, hay huevos blancos, hay huevos morochitos. Depende de la raza de la gallina. También, el color de la yema depende de qué come la gallina de su dieta. Si la gallina le metía querezas, salchipapas, lechoncitos, tú la yema no. La yema es clara, más saludable. Si la yema es oscura, es una cochinota la gallina. También influye en la edad de la gallina. La edad de la gallina. Y los más viejos de la gallina, más creen sus huevos. Sí. Sí, ahora hay huevos famosos. Los huevos cartoon. También están, no solamente las aves reptiles dan huevos, sino también el conejo en Pascua. Y son de chocolate los huevos. Y también hay huevos que son de oliguesinito. Cuando la yema es más como el solecito. Y luego hay huevos que son curativos. Sí, la mamá cuando te sacas la mugre, ah, clara de huevo. Cuando te da fiebre, te hace así con el huevo para que bajes la fiebre. A ver, terminamos con tri. El huevo dice que mejora el mal humor. Dice que cuando estés negando, agarra un huevo. Dice que el huevo ayuda en la fatiga. Cuando estés cansado, agarra un huevo. Y dice que dos huevos al día son buenos para tener el colesterol que necesitamos. Dos huevos. Agarra dos huevos. Agarra. Los hombres están llenos de colesterol. Qué gole. Quisiera probarlos, pero tengo que reprobarlos. No, brome. Por favor. Por favor. Hay que mejorar. Para nuestra escuelita, ponte al día. Profe, ya puedes hacer. No, no, ya puedes hacer eso. Ahí vamos. Gracias por estar con nosotros en la escuelita, ponte al día. Otro. Por favor. Profe. Profe, por favor. Así lo haremos aquí. Así lo haremos aquí. Y hace un momento lo anunciábamos. Tenga mucho cuidado con esto de las series porque pueden influir tanto en las personas, llevarlas a un fanatismo exagerado y bueno, pueden ser víctimas de estafas. Sí, porque los estafadores se aprovechan de eso. Hemos mostrado hace un momento una publicación que ha estado circulando en diferentes lugares. Miren, acá está. Te invitamos a participar siempre en la adrenalina del gran juego de El Calamar. El juego se llevará en la cuadra de El Alto, en la ciudad de El Alto, perdón. El premio para el ganador es de mil bolivianos. Si llegamos a los mil participantes, el premio será de diez mil bolivianos, incluso el teléfono. Hay personas, jóvenes principalmente, y las tenemos acá. Vamos a contar con su testimonio. Rocío Pamela, bienvenidas. Rocío, inicio contigo. A ver, ¿tú viste esta publicación dónde? Exactamente, en redes sociales. Y como ahí está el número, entonces nos animamos con la amiga a escribir, ¿no? Sí. Y nos dicen que tenemos que depositar cincuenta bolivianos. Ah, cincuenta bolivianos. Cincuenta bolivianos. Y como nos encanta este tipo de juegos, entonces realizamos el depósito. Pero una vez realizado el depósito, ya no nos quieren responder, ningún tipo de mensajes, llamamos, nada. Entonces, Pamela, ¿tú también insististe? Claro, hemos llamado por línea normal, por WhatsApp, nos estamos intentando comunicar y no nos responden, no tenemos una respuesta. Incluso no nos quieren dar más información de qué juegos se van a jugar, cómo nos van a eliminar y todas las cosas. Para contactarlas, una vez que ustedes se comunicaron con este número, vamos a ver qué les dicen para que justamente haga este depósito. Bueno, vamos a ver, por favor, esta imagen también de lo que ha sucedido y de la forma en que estas dos jóvenes han sido estafadas. Lo tenemos ya en pantalla. Ahí está, dice. Muy buenas tardes, gracias por jugar con nosotros. Mi nombre es Hernán Calizay, organizador del evento Juego del Calamar. El juego se llevará en la ciudad del Alto. La edad de los participantes no tiene límite, excepto los menores de 18 años que deben ir acompañados de un tutor al momento de la inscripción. La inscripción es de 50 bolivianos. Se te facilitará todos los instrumentos para que puedas jugar. El premio es de mil bolivianos por ahora, pero si pasamos los mil participantes, el premio se elevará a los 15 mil bolivianos. Para el ganador, por lo que se ve en tres días, estamos a pasos para llegar a los mil participantes. El premio sería de 15 mil bolivianos. Si usted es ganador, podrías pagar alguna deuda que tengas o algún sueño que soñaste y nunca pudiste cumplir. Inscríbete, ya tenemos pocos cupos. Hicieron el depósito. Sí. Y hasta ahora no reciben respuesta. No, no hay ninguna respuesta, ¿no? Y esto es una estafa para todos nosotros, los jóvenes, que nos encanta este tipo de juegos y que ahora esta serie nos incentiva, ¿no? Claro. Ustedes han creído en ello. Claro. ¿Y qué querían hacer, chicas? ¿Jugar de esa manera tan violenta, tan agresiva como esa serie? Los juegos son llamativos de por sí, ¿no? Nos gusta mucho participar de estos juegos porque somos jóvenes y queremos participar y ver qué se siente la adrenalina. La adrenalina. Ah, por la adrenalina. Entonces, nosotros por eso nos hemos motivado a contactarnos por este número. Bueno, atención a la policía, a diferentes instancias quienes deben controlar justamente este tipo de publicaciones porque es claramente que este juego no ha sido, no tiene ninguna autorización, ¿no? Y claramente es una estafa piramidal. Así que mucho cuidado, por favor. Con lo que usted ve, mamá, usted que me está escuchando en este momento, tenga mucho cuidado, ¿sabe? Porque es tan preocupante lo que está pasando con series, con programas que incitan a la violencia. Tienen que vigilar qué están observando sus hijos. ¿Están viendo realmente un contenido que es bueno para ellos? Tenga mucho cuidado, por favor. Con esa recomendación cerramos. Mándalo contigo. Este sector es aspiciado por... Cris, el sabor nos une. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del día. Fácil y sencilla la receta del día de hoy. Vamos a hacer un delicioso omelette de huevo. Vamos. Omelette de huevo. Vamos, miren, yo estaba adelantando esto, estoy sofriendo la cebolla. Vamos a colocar morrón. Carlitos, qué gusto verte, ¿dónde te has podido todo el canal? Yo quería comer huevito. ¿Vas a comer huevito ahorita? Ah, pero así yo quería. Ah, vos querías concursar, eso se queda ahí pendiente. Yo me voy a otro lado. Chicos, mientras vamos haciendo esto, permítanme mandar un saludito, un beso gigante, nonita. Espero que tengas un día espectacular, que Diosito te bendiga. ¿A quién? A la nonita, es la mamá de mi novia. Ah, ah. A la nonita. No, nonita, 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 nonita. No, nonita es con cariño. Mami, ¿le has dicho creón? ¿Cómo? Mami, saludos, besos. No, nonita. No, nonita, nonita con cariño. Nonita, con cariño. Así le has dicho. Claro que sí, que tenga un excelente día. Y a todos los cumpleaños, este fin de semana, Pau, todo es igual. A mí si burles, a todos los cumpleaños, es que tu preferida es tu noita. Ah, ¿deleza? ¿deleza? ¿Qué corcho es, hermano? No, para nada. Se llama cariño, chicos. Bueno, volvemos con eso. O sea, solamente, chichica, díganos la verdad. Cuéntanos. Aquí en Tremachos vamos a hablar, vamos a hacer esa... Vamos a comprender. ¿Dónde está el otro macho? Te estoy dando esto. Pero a ver, hermano. Vamos al otro macho. El otro ahí está. Ah, ah, entonces, ¿qué me tienes que hablar? Me dice, vamos a hablar entre machos. Sí, ah, sí, estamos, ¿qué estamos? Te estoy defendiendo a vos, hermano. Chicos, miren, vengan. Vamos a hacer esto. Dos huevitos aquí dentro de nuestras verduritas. ¡Qué rico! Ya, vamos a hacer un omelette sencillísimo. Vamos a ir batiendo un poquito de sal. Vamos a colocar quesito igual. No mucha sal, porque el queso tiene salsita. Suficiente. Y vamos a hacer un omelette sencillo. En el Día Internacional del Huevo, fácil. Vamos a hacer algo, chicos. Mientras yo voy haciendo este omelette, ven esto. Y ven, Carlitos. Tengo los huevitos acá. Ya. Escoge uno. Rápido, tú. Rápido, hombre. Rápido, hombre. Rápido, este. Ya, este, vos ese. Sobre los huevos, sobre esto. Pártan. Pártan, pártan, pártan. A ver si es crudo. Si es crudo, se les toca. Si es durito, es duro. Duro. Huevos. Duro. Eso, el siguiente. Siguiente, siguiente. No, pues tienes que pegar. No, 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 no. Vamos con el siguiente. Al final hacen el otro. Sí, sí. Ahora, no. Siguiente, siguiente. Tiene que pegar. Todo junto. Crudo. Cocido, otro, otro. ¿Por qué otro? Si me toca crudo. No, seguí. Cocido. Otro, con todo. Tienen 30 segundos. 30 segunditos. Puro duro me toca. Puro duro. ¡Basta! Listo. Ya, ahora, sufi, sufi, sufi. Toca comer. ¿Quién come más? No vale. No vale, no vale. A mí me ha tocado todo esto. ¿Quién come más rápido los huevitos? ¿Y es el ganador? Tres. Sabes de conocer, ¿eh? Tres, dos, uno. ¿Quién come más rápido? Vamos. No, 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 no. Sin probar, sin probar. No eres macho entonces. Adentro. Adentro. No, no pruebes. Ábrela grande, pájame. No, no pruebes. No, si hubiese estado aquí en Richard Pérez, hubiera acabado con todo. Chicos, yo me quedo de esta manera tratando de hacer que coman los huevitos del concurso. En este caso, nadie ganó. Cerramos la cocina, nos vemos con más. No, no, chicos. Oye. Este sector fue auspiciado por Chris. El sabor nos une. Pobre chicos, y eso es mala suerte, ¿no? La de Nerson. Puro huevos crudos. Nerson, ven por acá. Vamos a cerrar, pero con esa hazaña. A mí me ha tocado puro huevo duro. No, vale, estaba arreglado. No, no está, chicos. Puro que ha agarrado. Con piedad, con pasión, nada. Vamos. Toma huevos crudos. Toma la vital. Conce, si pasa algo después, no es mi culpa. Ay, no, no, no. Está tomando huevo crudo, es el lío. Ay, no. Ay, yo creo que no sabía que era tan feo. Mi mamá, mi mamá comiendo, esto es para Richard. Ah, qué amo. No, 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 no puedo hacer ni un toque. Es que además del sabor feo, es la consistencia también. La consistencia es fea. A ver, mejor me vengo a este lado. No puedo sentir vaso. No puedo sentir vaso. Yo te traigo un vaso, espérate. Chicos, bueno, entonces de esta manera vamos a cerrar, vamos a cerrar. No te preocupes, yo te entiendo. Delicioso tu huevito. Por lo menos estoy saboteando. Claro, le estás saboteando a poquito, ¿no? El Manolo, el Manolo, el Manolo. ¿Vamos a ver, me está? Sí, claro, con una... Manolo, te estamos hablando. Ah, me está hablando. Manolo, Manolo, el creador del juego. Lamentablemente, chicos, John estaba dentro del concurso. Él estaba y mirad, me ha concursado. Está también, me ha venido. Pero fuiste el creador del juego. Sí, me voy a decir. No pasa nada. Toma de vos, muévete, lupe de... Salud. Ahí está. No, pero con cáscara, ¿verdad? Ya, Dios la beso. Cáscara clara. Maestro, listo. Proteína pura. Hasta el lunes, señores. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Chao, que la pasen muy fin de semana para todos. Gracias, gracias. La revista al día fue auspiciada por... Ahora con Coca-Cola. Presiona Play. Disfruta y gana increíbles premios. Pristar. Brilla tu hogar. Brillas tú. Clínica Endo-B. Especializada en tratamiento de varicéis. Todas las mañanas que entra por mi ventana...